hola y bienvenidos una vez más al canal de word attack 77 soy cleric y os traigo un gameplay de total wars o un 2 en batalla de asedio en el que yo estoy en el bando atacante pues nada gente me acuerdo de que habíais dicho de que se enseñan estrategias forma de moverse forma de hacer cosas y tal y bueno y hoy pues os voy a enseñar una estrategia yo pensé esta partida la había empezado a ver y no la veía muy para allá pero luego al ver cómo ha terminado la historia y tal la verdad que digo ostras esto merece la pena subirse la verdad está muy bien hoy os voy a enseñar dos estrategias la primera es cómo cagarla casi en el último momento o sea cómo estar a punto de cagarla eso es la primera estrategia que os voy a enseñar y luego también os voy a enseñar a cómo los niños los ninjas pueden salvarte el culo empezamos perfecto o mira para empezar tengo pues un ejército vale ejército normalmente que suelo coger en serio vale que principalmente son las dos samuráis con katana héroe con katana luego samuráis con naginata y monjes guerreros con nadie nata y luego pues me escolta del avatar y aparte luego pues uso uso que he dejado aquí caballería con yari vale porque la suelo utilizar caballería porque a veces ya me ha ocurrido de que a la gente pues la gente lista al ser a lo mejor un un fuerte tan pequeño pues lo que hacen es gastar en caballería con arco etcétera para hostigarte las tropas antes de que lleguen entonces normalmente la gente no suele coger caballería la gente pasa de coger caballería porque piensa que el otro va a estar defensivo hay acorralado entre por eso siempre tengo siempre a uno de caballería con yari por si se diese ese caso luego aparte tengo aquí a mis adorados ninjas esta vez he cogido tres en vez de los cuatro los recoger y los dejo aquí en el borde lo justo para que los arqueros y las torres puedan detectar su presencia vale como podéis ver por son bastante bien experimentadas nivel 5 nivel 8 y nivel 8 entonces él el defensor ya se percató de que tenía las puertas abiertas por lo tanto fue inteligente y colocó así carlos con yari aparte de tener pues rodeado pues de lo que son samuráis con coraco lo único que claro luego tenía aquí a sus abuelos con naginata también así carlos con yaria seguro con espada larga y así carlos con espada larga entonces como suele pasar en todas las partidas ya el hombre pues ve que tengo todas mis tropas aquí entonces seguramente el hombre pues hace un cálculo mental de cuánto puede tener y se va a ser que lo tiene todo al nivel 9 estoy seguro que se ha gastado el dinero y lo tiene aquí él no habría pensado en que yo tuviese ninjas entonces pues yo veía más o menos una victoria pues no muy no muy para allá así que vamos a ver cómo empieza realmente tengo aquí mi orden y tengo aquí mi caballería entonces yo siempre para evitar de que el otro piense que tengo ninjas no dejo mucho el ejército mucho tiempo parado por lo tanto lo que hago es mover aquí y muevo luego este lo quiero mover aquí entonces así el otro cremos que estoy haciendo movimiento de mi tropa de mis tropas principales y no de los ninjas porque hay gente que lo que hace es dejar las tropas paradas durante a lo mejor dos minutos o por ahí y entonces puedes pensar tiene unidades ocultas fijo por lo tanto pues un arrebato de chulería pues lo dejo ahí y muevo mi ejército principal el hombre es listo sabe de que como llegue con todas esas tropas aquí pues voy a empezar a escalar como un lobo entonces el hombre pues descuida su la puerta de atrás crea su error y baja sus a sus asigaru con yari para hacer un muro por lo tanto intenta pues avanzarla un poco así aquí para saber cómo avanzan mis tropas pero cuando ve que me voy acercando por aquí va a acabar colocándolas aquí bastante inteligente para evitar o por lo menos para que haga una confrontación una batalla cuerpo a cuerpo frontal y así el tío poder hacer un muro que evite que yo escale y ataque a sus arqueros así mientras tanto que están luchando pues los arqueros van hostigando es una buena estrategia está muy bien hecha y muy bien pensada entonces ve que yo muevo aquí a mi caballería con yari que yo pensaba pensando que él iba a cubrir la otra puerta por lo que va a hacer que cuando hubiese un ataque frontal o ya empezase la batalla buena pues colocar a los yari aquí desmontarlos y dar una sorpresa como ya veo que el muchacho es inteligente y veo que ha dejado a sus yari pues yo lo que hago es enviar a mi carne de cañón a mis soldados con naguinatas y mis soldados con espadas para que para que gasten sus flechas de fuego gaste pues toda la munición y mientras están pues metiéndoles flechitas anales pues entonces yo aprovecho y voy avanzando mis tropas principales así que digo yo voy a ver cómo va avanzando la historia entonces yo ya viendo que había dejado la puerta desprotegida ya me dije yo que evidentemente voy a usar a mis yari para entrar por detrás pero siempre y mientras tanto ver qué qué es lo que hace primeramente entonces este hombre bastante inteligente pues dice pues voy a colocarlo aquí y por lo tanto ya mis soldados con naguinatas y tal pues ya ni llegan casi ni llegan a a ver una confrontación sabe no llegan a tener un una batalla pero como es carne de cañón pues a mí me da igual entonces yo pues aprovecho que mientras me está atacando esas unidades yo avanzo a mis unidades principales que no sufren ningún apenas ningún daño antes de llegar entonces yo sigo ahí tranquilamente hasta que el tío ve oye que también está avanzando su general entonces dice está avanzando su general voy a atacarle también entonces digo yo eh cuidado por lo tanto no quiero que me la líen por lo tanto acabo avanzando a mi general aquí el radio de influencia se ve un poco mermado pero tengo la tengo el apoyo de de que son muchos entonces aprovecho para coger a mis a mis héroes y a mis samurais para poder atacar a los asigaro con yari mientras cojo guarda a mis samurais con katana y a soldados con naguinata para poder atacar este lado entonces ya el hombre mueve a sus arqueros atrás yo aburro la primera fila por aquí y esta la pongo aquí entonces yo ya viendo el panorama digo madre mía va a dejar los arqueros aquí pues ahí es cuando van a ver que al final acabo avanzando a mis yaris a este lado por lo tanto hago un ataque de retraguardia mientras él pues se entretiene con mis unidades principales porque ya manda a sus asigaro con espada larga eso para empezar luego cuando voy subiendo por aquí el hombre tonto de él ataca con su general a unidades con naguinata lo que quieres que te diga es un graso error luego mientras están entretenidos los asigaru por este lado pues entonces evidentemente voy a aprovechar y voy a poner a mi caballera con yari está clarísimo entonces en ese momento para evitar que estos suyan porque ya habían sufrido bastantes bajas ahora los subo y tal digo pues perfecto ahora los meto y ataco así por lo menos evito en cierta manera voy a pasar un momentito que atacando por aquí así les mantengo entretenidos y evito que me hagan daño pero tonto no es y al final esto no me sirve de muro y como podéis ver acabará haciéndome vivir a la bata al final dije mierda ahora que hago ahora empiezan ya todos a ya se les baja la moral ya empiezan a dudar hasta que al final digan señores ninjas ya os estáis moviendo el ojete que no pensaba usar pero viendo el panorama de como se estaba cociendo la cosa dije mejor si lo hago así que bueno en cierto momento ya tengo aquí a están entreteniéndose con los samuráis tranquilamente entonces los hombres con nagingata están aquí yo estoy más entretenido con los ninjas pero evidentemente ya voy a aprovechar para atacar a su avatar ya ellos me han atacado me han vencido aquí a los samuráis con katana y con naginata y aquí tengo pues nada mis héroes con katana etc a confrontación sigo ahí luchando al final mato a su avatar y es cuando yo ya como pueden ver meto a mis ninjas en la batalla entonces yo ya la estrategia de como estar a punto de cagarla la he hecho porque ya me han aniquilado al general y ya las tropas pues solo mantienen su moral la moral de ser numerosas de que de que los los héroes samuráis pues anima a las tropas cercanas entonces en ese momento digo o bombardeo o bombardeo así que viendo el panorama de cuantos les quedaba es cuando uso ya las bombas entonces ahí están aguantando los samuráis con naginata todo lo que pueden ya he conquistado una torre y ahí es cuando vais a ver la katumbe y una y otro si ves como mueren y ves como vuelan esta es la estrategia de como los ninjas pueden salvarte el culo y mira y mira y vuelan y vuelan y vuelan y vuelan entonces ahí utilizo ya que ya que el alma de nobunaga como nada yo a mis héroes con katana me encargo de conquistar el el torreón y en este momento ya se provoca la confrontación de ninjas kisho contra los ashigaro que ya pues evidentemente se quedan ya sin sin posibilidad de ganar pues esta es la estrategia de como los ninjas pueden salvarte el culo y como por que amo tanto 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 a mis ninjas que no necesito unidades de asedio yo con ninjas es suficiente osea son lo mejor y como pueden cambiar las tornas de una batalla unos ninjas osea habéis visto cuantos samurais arqueos había a sigaros con yari a sigaros con espada la que estaban todos ahí metidos luchando osea no llego a tirar las bombas y si hubiese tenido una batalla encarnizada como podéis ver ya la batalla acaba ya se me da la victoria pero continuo ya podéis habéis visto cuanta gente osea podía haberse una batalla encarnizada y si no fuese también por los héroes samurais podía haber seguro hasta perder porque ya me ha ocurrido de incluso de que los ninjas sabéis lo poderoso que son huyan simplemente huyan porque al no tener general no tener apoyo de moral no tener nada huyan aunque luego las tropas enemigas sean inferiores ya me ha pasado entonces en ese momento también los samurais héroes con katana me han ayudado porque han inspirado ese cielo moral a mis ninjas para poder seguir combatiendo y aparte gracias a las bombas gracias al ataque sorpresa que han tenido los ninjas el factor sorpresa la emboscada de tirar las bombas ha hecho volar por los aires a todos y mermar contundentemente a todas sus unidades pues como habéis visto las estrategias la estrategia se basa siempre en que tú te familiarices con tus unidades que les hayas que las hayas les hagas batallar en distintas formas lugares en distintas maneras yo por ejemplo en las unidades de asedio paso de ellas totalmente cogí a los ninjas y cuando comprobé que escalaban tres veces más rápido que podían tirar las bombas que podían tenerlo de sigilo pues ahí es el factor sorpresa como puede tornar seguramente el hombre ya podría haber dicho fíjate me he cargado solo quedan sus héroes con katana y se puedo vencerle pero de repente llegan los ninjas o sea es decir el tío se ha podido quedar pero de donde viene este tío ahí está la estrategia el factor sorpresa el intentar hacer creer al rival que está ganando que puede ganar que tiene una posibilidad que se confíe en lo más mínimo y que pierda fíjate como yo pensando que iba a ser una batalla normalita me he confiado en cierta manera y he llegado a perder al general aunque lo he perdido ya porque no había manera de resguardarlo pero fíjate como mis ninjas han podido hacerse que son 40 cada uno pero han han hecho lo imposible y han hecho como si fuesen muchos más como si fuesen tres veces más entonces la verdad que los ninjas me han salvado de verdad de muchísimas derrotas de estar perdiendo de estar muriendo de justo en llegar en ese momento los ninjas para conquistar el el tenshu o sea que yo os aconsejo que utilicéis a los ninjas que los utilicéis porque son unidades que de verdad merecen muchísimo la pena y que no mucha gente usa y no solo eso sino que no mucha gente sabe usar a los ninjas por eso yo siempre recomiendo de que seáis listos y que intentéis darles una oportunidad pues entonces como habéis podido ver la estrategia se ha basado en esa yo he utilizado cuatro cuatro formas me refiero a de he utilizado varias unidades para intentar hacer cuatro tipos de batallas ¿vale? es la batalla frontal si él no hubiese puesto sus yaris abajo yo hubiese escalado y seguramente hubiese tenido menos bajas ya que los yaris que él bajó hizo contención de las unidades que estaban ahí y por lo tanto ahí abajo luchando y por lo tanto los arqueros pudieron hostigar un poco más entonces como he visto que tenía los yaris pues perfecto utilizo envío la carne de cañón para que sea la primera de su fir mientras avanzo a las unidades buenas si los hubiese avanzado a las unidades todas juntas seguramente hubiese atacado al general hubiese atacado a los héroes con katana y hubiese perdido mucho más por lo tanto lo primero es tener siempre carne de cañón para que sean los que se coman por así decirlo el marrón el primer choque y así utilizar tus unidades especiales a tus unidades principales para los cometidos más importantes cuando ya el enfrentamiento está ya establecido luego tenía mi caballería que podía haberlo usado o para defenderme de posible caballería que haya podido utilizar el defensor pero como no la ha usado pues para poder atacar por una de las puertas como en este caso él había dejado una puerta desprotegida yo evidentemente ataqué por la puerta de atrás atacando a sus arqueros pero si hubiese protegido las dos puertas pues lo hubiese utilizado para desmontarlas y haber subido por ejemplo por aquí para poder capturar una de las torretas si en ese momento los yaris que estaban por aquí hubiesen atacado hubiese utilizado a mis ninjas o sea los ninjas siempre los uso y siempre intentan que usarlos en un momento sorpresa es decir cuando ya ve que está toda la batalla hecha cuando ya el hombre piensa que que no que no va a pasar nada que esto es lo que hay etcétera es cuando ya está más relajado o está más concentrado en las otras unidades por lo tanto es ese momento de atacar con los ninjas que siempre ataco evidentemente por la zona que él menos se puede esperar en ese momento vale he llegado los he bombardeado y por lo tanto he declinado la batalla a mi favor hay que pensárselo o sea las estrategias según hay que yo os puedo enseñar distintas cositas desde todos puntos como ahora os he enseñado como usar la carne de cañón que usar como carne de cañón como guardar a tus unidades especiales como usar la caballería en los aires atacantes los ninjas siempre hay que saber usarlos con mucha cautela pero esto luego tenéis que vosotros ir haciendo batallas y podéis imaginar podéis usar esta estrategia que os he enseñado evidentemente si ya os especializáis en una estrategia ofensiva por ejemplo en lo que es un asedio también podréis hacer una contraestrategia yo por ejemplo sé hacer una batalla defensora sé utilizar a los ninjas pero evidentemente si ahora yo soy defensor me resguardaré porque el otro también puede estar usando ninjas o sea no hay que centrarse solo en una estrategia y estar con la cabeza cuadrada es decir si tú ya sabes hacer una estrategia casi perfecta pues sabrás como defenderte en caso de que el rival utilices la misma estrategia así que mucho ojo mucho ojo evidentemente también os aconsejaría de que si sois serios defensores y utilicéis caballería ligera para investigar un poco por la zona porque evidentemente si lográis localizar donde están sus ninjas habréis ganado parte de su estrategia ya que ya no ya no contará con el factor sorpresa pues bueno gente no os voy a rayar más de todas maneras os ha gustado no sé si he no sé si he me he expresado bien de todas maneras si os ha gustado la estrategia pues votadla decidid pues dame vuestra opinión comentadla y de todas maneras si queréis más estrategias o por favor sin ir más lejos decirme oye mira que me gustaría que me hicieses una estrategia en no sé ponerme una ponerme suposiciones y yo hago vídeos ponerme suposiciones decir oye mira es que soy asedia defensor con con fondos medios que unidades debería coger como debería defenderme yo incluso hasta puedo subir un vídeo dependiendo de lo que me pidáis pues puedo subir un vídeo para enseñaros decir pues mira podéis hacerlo así podéis hacerlo asado como una estrategia decir si el otro me no sé veo que tiene mucha caballería y yo por ejemplo tengo poca infantería como puedo noquearla pues de esta manera yo de todas maneras ponerme suposiciones de las que queráis y yo dentro de lo posible os intentaré ayudar pues bueno gente muchas gracias por verme de verdad me he dado cuenta de que de momento pues parece que tiene buena acogida el proyecto de lo de Resident Evil aunque ha habido gente que se me ha desuscrito no sé si ha sido por eso o porque me he metido con el Call of Duty y el Battlefield de verdad no sé si se ha sentido ofendida la gente pero es que todo el mundo sabe como la gente está utilizando esos juegos que la verdad que no están nada mal para beneficio fácil de todas maneras yo no voy a tener pelos en la lengua no voy a dar vaselina a nadie me refiero en el sentido de que si a mi no me gusta esto no me gusta si me gusta esto me gusta o sea que voy a dejar voy a ser lo más claro posible que queréis cancelar la suscripción pues no os voy a decir nada yo sinceramente disfruto subiendo vídeos disfruto dando mi opinión dando mi no sé soy persona y también pues puedo dar mis opiniones y puedo opinar como vosotros podéis meteros y decir segundos no mola no me gusta porque es que es una cutredad es para frikis pues vale pues yo seré un friki ya cada uno que opine como quiere como crea pues nada gente que muchas gracias por verme por estar ahí siempre con vuestras grandes valoraciones y halagos sois los mejores de verdad no soy grande vale la verdad que no voy a mentir o sea a mi me gusta que me no sé que me hagáis que me hagáis ver o sea que me tratéis como un grande del shogun me encantaría serlo ¿sabes? pero la verdad que poco a poco os avanza y me alegra muchísimo pues que me tratéis como tal y que de verdad me hace muchísima ilusión tener a gente como vosotros de todas maneras yo no soy grande sinceramente sois vosotros el público la gente que me ve sois los que me hacéis grande a mi porque me animáis a subir vídeos me animáis a subir de esta forma de esta u otra y además aprendo muchísimo o sea la gente que opina y me dice ¿puedes subir un un vídeo de esto? pues yo lo subo y la verdad es que incluso aprendo ¿sabes? aprendo de cosas que a lo mejor ni yo pensaba cada día la verdad es que sois vosotros sois los grandes y vosotros sois los que me hacéis grande a mi muchas gracias por estar ahí sinceramente ya sabéis por favor comentad el vídeo o darle a me gusta si os ha gustado o a favoritos si creéis que merece estar en favoritos no tengáis miedo en compartir vuelvo a repetirlo compartir con todos vuestros amigos incluso uniros al grupo de Steam que tengo creado para esto y así pues podéis también ir comentando ir subiendo ir animando a la gente a jugar a este juego porque somos muchos y la verdad es que cuantos más seamos mejor pues y también incluso yo lo digo agregadme si queréis porque ya veo que gente me está retando me quiere yo soy humano que también pierdo que también pierdo que así que si queréis retarme con lo que queráis recordad que tengo dos avatars tengo uno de nivel de plata y otro nivel de bronce así que dependiendo de que nivel tengáis y si nivel tengáis pues yo con uno o con otro yo acepto cualquier reto que me tengáis aunque pierda todos igual yo quiero jugar así que nada sed buenos cuidarse mucho un abrazo muy grande y sinceramente de corazón gracias por estar siempre 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 ahí un abrazo muy grande cuidados y hasta pronto un abrazo hasta luego cuidarse un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande